Todos y cada uno de los tripulantes de la máquina del tiempo ensayan sin parar, de manera simultánea en distintos salones, grupos y solistas por igual, siempre buscando la perfección coreográfica. El 90's Pop Tour regresa a la Arena Ciudad de México el próximo 26 de noviembre. ¿Dónde están esas cartas, esas flores, detalles? ¿Dónde están las llamadas, las visitas normales? ¿Dónde están esos labios que mataban? Pues sí, ya casi dos y nos reencontramos muy bien, muy contentos, con mucho entusiasmo, con mucha felicidad. Yo creo que esta pandemia nos ha dado mucho a todos de eso, de valorar lo que tenemos y vernos otra vez presencialmente, poderlo gozar, agradecer la oportunidad de Bobo. Estamos muy felices, muy contentos, muy emocionados y entusiasmados de poderle ya mostrar a la gente este próximo 26 de noviembre que arrancamos en la Arena Ciudad de México. Y estamos bien, la verdad es que ahorita justo le estábamos diciendo, de repente dice, el cuerpo tiene memoria, estamos desempolvándonos un poco, pero ¿qué crees? Estamos a toda madre, no nada más por lo que ven, sino todavía se puede mover todo en su lugar, todo está bien acomodado. Y como decía Elias, ahorita hay un set list que es a mi gusto y con la oportunidad que tuvimos de estar en la temporada pasada, este de las cuatro, esta va a ser la cuarta, para mi gusto es el mejor set list que ha habido en el 90's Pop Tour y con personajes nuevos como Nuestralito y otros más que ya saben, estamos muy contentos. La máquina del tiempo ha comenzado a calentar motores. Desde Los Ángeles, California, Alessandra Rosaldo viajó a nuestro país para incorporarse a los ensayos. Únete a la fiesta, únete a la fiesta, baile con la gente y mueve la cadera, únete a la fiesta, únete a la fiesta. Esto es una realidad, está pasando, este movimiento ya empezó y estoy muy feliz de estar aquí. Estamos hoy trabajando con las canciones, recordando canciones que eventualmente estaban en la gira pasada, canciones de Cabá y montando canciones nuevas, hay cosas muy interesantes, totalmente diferentes a las que la gente se había visto, desde el escenario, desde las posiciones, de quién las canta, cómo las cantan y bueno, hoy empezamos con las canciones de Ana Torroja, entonces fue un momento de melancolía, empezar a empezar a empezar a empezar a empezar a pensar que canciones con las cuales crecimos nosotros, Ali y yo en particular, las estábamos cantando. Por eso ya los más rucos, o sea, estábamos bailándolas, entonces fue como muy melancólico y está increíble esa parte. Y luego después canciones de Timbiriche, o sea, está fenomenal. Y lo platicamos durante todo este tiempo, increíble, increíble lo que estás diciendo, lo acabamos de ver en las noticias. Ya estamos en Semáforo Verde en la Ciudad de México y bueno, pues nada, nos emociona muchísimo porque creo que la gente también se estaba esperando un poquito a que sucediera esto. Y sí, noviembre ya es el mes del renacimiento de la industria, del entretenimiento en vivo en la Ciudad de México y en el país. Entonces estamos muy contentos, la verdad es que a eso me acerqué esta entrevista, a platicarles que sí, que ya nos, bueno, ya lo vimos como todo México y estamos muy contentos. Fue en diciembre de 2019 cuando Alessandra y Chacho asistieron a las últimas dos arenas como invitados especiales. Hoy en el impactante regreso de esta gira, Sentidos Opuestos une como parte del elenco que brillará en el escenario 360 del Noventas Pop Tour. Esa noche hace dos años, que además nunca nos hubiéramos imaginado, que fue los últimos dos conciertos del Noventas, en el 2019, hasta el día de hoy se me sigue enchinando la piel cuando la recuerdo. Por supuesto que Chacho y yo nos quedamos con muchas ganas de más, o sea, fue una probadita así de y nos bajamos del escenario de... Y cuando Ari nos habló, por supuesto que nos tomó medio segundo decir, ¡claro que sí! Entonces estamos muy contentos de formar parte de esta nueva etapa, de regresar a los escenarios de la mano de todos estos artistazos, todos ellos compañeros, amigos a quienes admiramos, respetamos, adoramos, con todas las ganas de darle al público lo mejor y de pasarla increíble en nosotros. Para esta nueva etapa del Noventas Pop Tour se logró conjuntar un setlist muy poderoso. No fue fácil, sin lugar a dudas es lo que más tiempo te lleva, porque todos, todos, todas, todas las canciones son hits, son himnos realmente. Donde acomodarlas y donde ponerlas y luego los featureings y que todo quede perfectamente balanceado, es la parte más compleja. Yo estoy fascinado, como bien dice Hugo, estoy realmente fascinado con cómo quedó el setlist. Ahora ya el 26 de noviembre será una noche épica, porque aparte se va a grabar el cuarto DVD de este sueño, de este proyecto. Y bueno, ahora no nada más entran canciones de Cabá, que no habían estado, porque los Magneto ya habían estado. Entran canciones de Cabá, entran canciones de sentidos opuestos, entran canciones de Linda, entran canciones de Benny, entran canciones de Ana Torroja y entran canciones de Benny con Eric en diferentes etapas de Timbiriche. Es una, la verdad es que sí, es una locura. Invitados especiales, una nueva superproducción y grandes sorpresas prepara Mr. Pop para el retorno triunfal del 90's Pop Tour. Achaparramos, por decirlo de alguna manera, el escenario un poquito, para que la gente que no alcanzaba a ver bien, ya va a poder ver mucho mejor. La gente se deformó el cuello, por el escenario. Exacto, exacto. Oye, ¿qué te parece? La gente va a poder estar mucho más cerquita de los artistas. Hicimos ahí algunos cambios para poder achapar gran parte del escenario. Estamos claros, esto no va para atrás, ya arrancó, como bien dijiste. Y entonces salgan, porque el escenario cambió. Hay muchos lugares ahora nuevos, diferentes, que están muy cerca a nosotros. Entonces, pónganse la pila para que ya ganen sus mejores boletos. Va a haber artistas sorpresa en México, Guadalajara y Monterrey. Así es que, estén muy pendientes, porque las sorpresas son artistas que ni se lo se imaginan, ni se lo esperan. Ni nosotros tampoco, pero vienen cosas. Y no se los puedo decir. Además de... Además de... Va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas. Imagínense, esto es una bomba, es una bomba, es una máquina de tiempo. Esto y una bomba que está a punto de reventar el próximo 26 de noviembre. Ven y sé parte de la historia. Celebremos juntos la vida con la música de los noventas. Noventas Pop Tour, 26 de noviembre, Arena Ciudad de México. Vamos a celebrar la vida, a volver a vibrar todos juntos. Este 26 de noviembre en la Arena Ciudad de México, Noventas Pop Tour. Ahí nos vemos. Dime qué le has hecho a mis labios, que se quiebran sin tus besos. Dime qué le has hecho a mis labios, que se quiebran sin sus.